Y quiero hacer una segunda solicitud antes de iniciar, diputada presidente, si pudieran obsequiarme la lectura del artículo 136 constitucional respecto a la inviolabilidad de la Constitución. Proceda la secretaria a dar lectura del 136 constitucional de inmediato. Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona. Tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedidos serán juzgados. Así, los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieran cooperado a esta. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Procede el orador. Gracias, diputada presidente. Buenos tardes, compañeras, compañeros, diputadas, diputadas. 107 aniversario de la Constitución de 1917, 200 años de la República Federal. 219 diputados, todos varones, discutieron una profunda reforma a la Constitución de 1857 que sigue rigiendo los destinos de la patria. Y también el 5 de febrero de 1857 se juramentó la Constitución que en esencia rige el país. Y adicionalmente, como ya lo comenté, este año se cumplen 200 años de la República Federal. En ninguno de esos constituyentes hubo una sola mujer, eran otros tiempos. En 200 años de República Federal ninguna mujer ha encabezado los destinos de la patria. A partir del 2024, por primera vez, una mujer encabezará el gobierno de la República y no será cualquier mujer. Será una mujer de izquierda, una mujer comprometida, una mujer consecuente, una mujer que, como ella misma se define, es parte del humanismo mexicano. ¿Con qué marco? Con el marco constitucional vigente que los gobiernos neoliberales, sobre todo del PRI y del PAN, le hicieron cerca de 700 reformas, rompiendo los pilares fundamentales del marco constitucional. El artículo tercero de la educación pública laica y gratuita la privatizaron. Estaban con su desaparición con la mal llamada reforma educativa. El 27, que recuperó la tierra para el pueblo de México y construyó el ejido, lo privatizaron desde Carlos Salinas. Se ha habido un despojo brutal de campesinado y de los pueblos originarios. El 123 de la riqueza del subsuelo, incluida el agua, incluido el petróleo y los minerales, fueron entregados sobre todo a grandes empresas extranjeras y al capital privado. Y el 130 de los derechos de los trabajadores fueron liquidados por los gobiernos neoliberales. ¿Cómo se atreven a venir en tribuna a decir aquí que defienden el marco constitucional surgido de la revolución cuando son unos contrarrevolucionarios, son conservadores que han cavado su tumba política al traicionar y darle la espalda al pueblo de México? Porque miren lo que son las cosas. El Frente Guango de derecha conmemora la Constitución en una gira de su candidata en Estados Unidos, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos su injerencia en un asunto que definirán los mexicanos el 2 de junio de manera democrática con su voto libre y consciente. Nada menos que el 5 de febrero en Washington, ahí estaba la señora Xochitl Gálvez postrándose frente al imperio. Y el día 6, ahí estaba, con Almagro, repudiado por los pueblos libres del mundo en una organización que ha servido al intervencionismo estadounidense, como es la Organización de Estados Americanos. Que no sepa inglés no es pecado. Lo que es un pecado mortal, políticamente hablando, es que traicione a los intereses de la patria y del pueblo de México y que vaya a pedir al extranjero lo que el pueblo le niega. Todas las encuestas que paga la derecha, nosotros no pagamos una sola, todas dicen que vamos a triunfar de manera avasalladora. ¿Es así, les guste o no? Y siguen cavando su tumba porque vienen aquí a decir que se van a oponer al mayor homenaje que puede haber a los constituyentes de 1857 y de 1917 con ese paquete de reformas constitucionales, con enorme justicia social, con enorme preocupación por el pueblo y con enorme amor al pueblo. ¿Cómo pueden decir que están a favor de la gente y votar en contra de que el salario mínimo suba por encima de la inflación? ¿Cómo puede estar en contra de que las pensiones las reciban los trabajadores y trabajadoras después de una vida de trabajo cuando su líder Ernesto Zedillo las destrozó y el usurpador de Calderón hizo lo mismo en reformas contrarias a las pensiones de las trabajadores entregándolas a la banca extranjera? ¿Cómo pueden venir a decir aquí que están preocupados por el pueblo que no haga uso clientelar de los programas cuando se plantea que las personas con discapacidad sea un derecho constitucional, sea universal, sea universal el apoyo y esté establecido en la Constitución? Apoyen a quien apoyen, piensen lo que piensen. ¿Cómo pueden oponerse a que un trabajador, una trabajadora que lleva décadas pagando su casa sea propietario de la misma? ¿Cómo pueden oponerse al cuidado del medio ambiente, que no haya maltrato a los animales? Es una preocupación que deberían ustedes tener. ¿Cómo pueden oponerse? Bueno, se oponen a que la industria eléctrica mexicana esté la empresa más importante del país, Comisión Federal de Electricidad, al frente de esa responsabilidad. Siguen apoyando que el capital extranjero nos robe 490 mil millones de pesos al año. ¿Cómo pueden oponerse a la veintena de reformas que plantea el compañero presidente? No entienden nada y por eso pierden las elecciones. ¿Cómo van a ir a sus distritos a decirle si es que la cúpula del PRI, el PAN y el PRD los deja? Porque ya ven que los negociaron y hacen convenios como el de Coahuila y no los da ni agua. El PRD ahí anda defendiendo lo indefendible y ni siquiera les dieron el derecho de ir por los refrescos. Entonces, la verdad es que no tienen argumentos para oponerse. Lo único que tienen es la calumnia, la diatriba, la mentira, el denuesto, la descalificación. ¿Cómo se explica que el compañero presidente que ustedes vituperan, que ustedes descalifican, que ustedes injurian, tenga el 70 por ciento del respaldo popular? Sí, es nuestro líder, a mucho orgullo, a mucha honra, sí, nos representa, sí, queremos que desaparezcan instituciones simuladoras, facciosas, que se reparten en los convenios como el de Coahuila. Se pedía que tuvieran los pañaguados en el Instituto de Transparencia de Coahuila y luego vienen aquí a decir que defienden la independencia de los órganos autónomos farsantes, farsantes que se repartían las notarías, que se repartían las direcciones de las escuelas públicas del país. Bueno, andan reviviendo a Aurelio Nuño, privatizador de la educación pública, a Beltrones, a… ¿Para qué les sigo con esa lista de innombrables que llevan en sus listas de candidaturas de representación proporcional? Los han hecho a un lado. A ustedes que han venido a tribuna a defender lo indefendible, los han hecho a un lado. No los respetan, no los consideran, no los valoran. Nuestro movimiento tiene un espacio para todo compañera o compañero que quiere seguir impulsando esta revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. Aquí todo mundo cabe, inclusive algunos de los que estaban en sus partidos siguen llegando a tocar nuestra puerta, porque es momento de definiciones. Hay dos proyectos de nación, los que nos sentimos honrados con Hidalgo, con Morelos, con Guerrero, con Leona Vicario, con Josefa Ortiz de Domínguez, con los constituyentes de 1857, con Juárez, con Ocampo, con el Nigromante, con Leandro Valle, con Villa, con Zapata, con Carranza, con Obregón, sí, también, y con el compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Les digo desde aquí y con eso termino. Decía Broso que pusieran atención porque estaban en juego los próximos 20 años del destino de la patria. Se equivoca, vamos a gobernar por décadas este país, porque están políticamente acabados, porque no entienden, porque siguen dándole la espalda al pueblo, porque todas las oportunidades que les damos de enderezar el rumbo, golpean la mano, escupen el rostro de quien defiende al pueblo y de quien está comprometido con la patria. Por eso, como lo dijo y termino Benito Juárez García, el triunfo de la reacción es moral y yo diría políticamente imposible. Los vamos a derrotar, tantas veces se nos pongan enfrente, porque tenemos al líder más grande que tiene la patria, el pueblo de México, ese pueblo de México rebelde e irredento que nos respalda con pasión, con entrega, con cariño y al cual nosotros les correspondemos con absoluta determinación. Larga vida al pueblo de México y larga vida a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Muchas gracias compañeras y compañeros. Gracias.